Actuar puede pasar, nosotros si fuera buena nos vaciaremos y si no, que lo hagáis personalmente. Se lo agradecemos de todo corazón. Pero como decía, quiero dar las gracias a la Junta por esa deferencia y sobre todo por portarse también con todas vosotras que os hacen venir a la fuerza todos los días porque a menos queráis, vendríais, no solamente por las charlas sino por el chocolate, ¿verdad? Creo que tenéis tan mérito de ponerle bien el cebole a todos. Bueno, y no quiero alargarme mucho porque si no mi mujer me voy a echar a la boca a casa. Y en los tíos quería contar una cosa. Alguien me ha dicho, oye, ¿y no te dan miedo todos los días actuar para la misma gente? Y le he dicho, en absoluto. Precisamente ahí está el secreto de triunfar. Porque contamos con dos cosas muy buenas. La primera, un grupo de artistas magníficos. Y la segunda, y lo principal, un grupo de personas que nos escuchéis con todo el alma dentro del corazón. Por eso, el fin de la invitación. Luego, en esta invitación, os dedicamos otra canción nueva. Esa que lleva por título Amores van y vienen. ¡Gracias! 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 ¡Viva tu alma, pero te vas a ver! ¡Cúbrete por las malas con mi dolor! ¡Y allá en el otro mundo, desde el infierno en tu entorno ya! ¡Y si una nube de tu memoria me doy a mí! ¡Y allá en el otro mundo, desde el infierno en tu entorno ya! ¡Y si una nube de tu memoria me doy a mí! ¡Y allá en el otro mundo, desde el infierno en tu entorno ya! ¡Y allá en el otro mundo, desde el infierno en tu entorno ya! ¡Y allá en el otro mundo, desde el infierno en tu entorno ya! ¡Y allá en el otro mundo, desde el infierno en tu entorno ya! ¡Y allá en el otro mundo, desde el infierno ya! ¡Y allá en el otro mundo, desde el infierno ya! Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol, el bar de asma imposta conmigo. La, 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 la. Más cerca de un jardín que cariposa, oh, en el bar de asma imposta conmigo. La maravilla de Martín me soñó rosa hoy, y después de la maravilla, maravillosa. Dime, si tú hoy quieres bailar con el sol, ven, el mar de las mariposas conmigo. Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol, ven, el mar de las mariposas conmigo. Como el altavoz está para gente, gente de bien, yo me tengo que mirar un poquito, si no, no llego. Me dieron un poco cola a cabo en la infancia y no crecí. Me comunican de parte de la Junta, atender que os interesa a todas, todos, que todavía siga abierta la descripción para que ponga el campeonato de Brisca y de Mus. Que estará solamente para apuntarse hasta el día 24, inclusive. El 25 ya no se admite, para que os sepáis, hasta el 24, a partir del 24 ya no podéis apuntar. Tienen que tener días suficientes para hacerlo. Así que animaos y hacerlo todos. Y ahora, después de ese baile que nos ha brindado José Ramón con su compañera, de baile, claro, por supuesto, vamos a dedicaros una jota de nuestra tierra. Esa que lleva por títulos, Navarra tiene cadenas. La interpreta, Manprona tiene cadenas. Interpretada por Miguel Ángel. Gracias. Cuando la tiene cadena Cuando la tiene cadena Y tu regalas, tú me ganas Pero a mí no me tienen Porque no te dan a ganar Porque no te dan a ganar Cuando la tiene cadena Cuando la tiene cadena Mexicana que lleva por título El jinete Cuando la tiene cadena Cuando la tiene cadena Cuando el solito es el mundo Y valerese con un hombre Nueva gente y sobre la herida, bajo su alma de su mamá, quisiera entender la vida y reunirse con su amada. La quería más que a su vida y la perdió para siempre, por eso lleva otra herida, por eso busca la muerte. Por eso lleva otra herida, por eso busca la muerte. En su guitarra cantando, que más anoche se entera, con la guitarra violando, a la luz de las estrellas. Después se pierde en la noche, aunque la noche se entera, iba pidiendo de adiós, de perdón. La quería más que a su vida y la perdió para siempre, por eso lleva otra herida. Por eso busca la muerte, por eso lleva otra herida, por eso busca la muerte. Todas ellas unos pensamientos, sobre todo para las madres, dedicado a las madres. ¿Y los padres qué? Todo lo que siempre necesité saber, lo aprendí de mi madre. Mi madre me enseñó a apreciar un trabajo bien hecho. Si os vais a matar, hacerlo afuera. Acabo de terminar de limpiar. Mi madre me enseñó a apreciar. Mi madre me enseñó religión. Reza para que salga esta mancha de la alfombra. Mi madre me enseñó razonamiento. Porque yo lo digo, por eso y punto. Mi madre me enseñó previsión. Asegúrate de que llevas ropa interior limpia por si pasa un accidente. Mi madre me enseñó ironía. Tú sigue llorando. Verás como te doy una buena razón para que llores de verdad. Mi madre me enseñó a ser ahorrativo. Guárdate las lágrimas para cuando yo me muera. Mi madre me enseñó osmosis. Cierra la boca y come. Mi madre me enseñó contorsionismo. Mira la suciedad que tienes en la nuca. Vuelvete. Mi madre me enseñó fuerza y voluntad. Te vas a quedar sentado hasta que te comas todo. Mi madre me enseñó meteorología. Parece que ha pasado un huracán por tu cuarto. Mi madre me enseñó veracidad. Te he dicho un millón de veces que no seas exagerado. Mi madre me enseñó modificación de patrones del comportamiento. Deja de actuar como tu padre. Mi madre me enseñó habilidades como ventíroca. No rezozogues. Cállate y contéstame. ¿Por qué lo hiciste? Mi madre me enseñó lenguaje escriptado. No me, no me, que te, que te. Mi madre me enseñó técnicas de odontología. Me vuelves a contestar y te estampo los dientes contra la pared. Mi madre me enseñó geografía de España. Como sigáis así, os voy a mandar a una a Cádiz y a la otra a la Coruña. Mi madre me enseñó biología. Tienes menos cerebro que un mosquito. Mi madre me enseñó lógica. Mamá, ¿qué hay de comer? Comida. Mi madre me enseñó rectitud. Te voy a enderezar de un tortazo. Gracias mamá. Madre, solo hay una. Gracias a Dios. Bueno, para que olvidéis esta tontería que acabo de haceros, os va a dedicar Ángel una jota. Una jota que podemos atrever a cantarla. Esa que ha llevado por título Anden pinchando una vena. En mí, la canta en mí, para que veáis. Sabéis lo que es mí, yo tampoco. Esa que ha llevado por título Anden pinchando una vena. Si piensas que no te quiero Anda y pínchame una vena Y verás morir mi sangre Negrita te vas a armenar Negrita te vas a armenar Si piensas que no te quiero La presentación de nuestra música Y os dedicamos para todas vosotras Esa hermosa melodía que se llama La Barca Dice que la distancia es el olvido Pero yo no conmigo yo a la voz Porque yo seguiré siendo el cautivo De los barrios de tu corazón Dice que se arrepentí pensamiento Desde la verdad que yo soñé Con las que te vi los sufrimientos Esa hermosa es la noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Hoy mi playa se viste de amargura A su lado los mares de amargura Y la tierra como flambe de su vida A todos los besos escapando Y te sientas cansado de hablar Y el sabio por mi estar este amor A la cara de un tecidá de besar Y te sientas cansado de hablar Y te sientas cansado de hablar Y el sabio por mi estar este amor Y en tus músculos amarros Y yo sé si es en creer bojo Y el sabio por mi estar este amor Y se marcarán de hablar Y he buscado que no creeran que no y no te muevas ya. Ahora te quiero tus besos y tus labios no me quieren ni abrazar. Y yo, ¿quién sabe por dónde andará? ¿Quién sabe qué aventura te da? ¿Quién sabe qué aventura te da? De mí, de mí, de mí, de mí. El chiste, alguna lo cogéis un poco peor que otras. Ayer un chiste me parece que se quedó alguna sin cogerlo. Por eso dice que el que di el último es el último que ha cogido el chiste. Pues así pasa a ver aquí. Es que son para intelectuales, pero de bajo nivel. Nosotros somos intelectuales altos, por eso nos lo cogimos. Tienen que dedicar y subir más el nivel para que lo intentamos nosotros. A ver, va muy bajo, ¿eh? A ver si subes el nivel. Para todos nosotros, el humor con Abel. Bueno, eso es una mujer que está aparcando. Está una mujer aparcando y está el marido así mirando como aparca. Y ya termina de hacer la maniobra y aparca y le dice, ¿qué tal cariño? Y le dice, me he quedado muy lejos de la acera. Y le dice al marido, ¿de cuál de las dos? Y ese niño un poco borracho y de tracasar. Y estaba la mujer así en la cama y dice, María, María. Y dice, que vengo a Marte. Y dice, como si quieres ir a Júpiter, tonto olaba. Bueno, pues estaba Dios en el cielo con Jesucristo. Y estaba mirando la tierra y dice, joder. Dice, ¿qué vas a tener que bajar otra vez? Y dice, me cago en la leche. Pero mira cómo está. Dice, vas a tener que bajar a arreglar el mundo porque fíjate cómo está. Y está, bueno, demasiado mal. Dice, pero no me mandarás como la otra vez. Dice, no, no, esta vez te voy a mandar de médico de la seguridad social. Dice, vale, con que va a un pueblo, lo nombran de médico allá, está en la consulta y entra uno que había tenido un accidente de coche y le habían partido las dos piernas y estaba con las dos piernas rotas en una silla de ruedas. Con que entra y dice, ¿qué le pasa? Dice, nada, que tengo las piernas rotas de un accidente y tal. Dice, vale, pues levántate y vete para casa. Con que se levanta, sale y ya sabéis todos los que están afuera de la consulta. Dice, ¿qué tal, qué tal el médico? Dice, joder. Dice, igual que todo, dice, ni mamiado. Bueno, ya era un asunto de cuernos. Mal marido, mal marido a casa, me cago en la leche y estaba la mujer con otra en la cama. Con que este que lo ve, se tira a cogerlo, joder. Pero resulta que el tío era de dos metros de alto, 120 kilos, lo agarra, pim, pom, pim, pom, le pega a dos hostias y le me cago en. Dice, tú quieto ahí, le hace una raya y dice, como pases la raya, con que el otro se queda así al lado de la raya. Y le dice, y claro, se lo estaba contando un amigo, le dice, me cago eso. Si tú mientras estaba con la mujer, ¿tú qué haces? Y le dice, me cago eso. Bueno, y ese matrimonio, pues que a la hora del asunto, pues no funcionaba. Con que van al médico y los mira y tal. Y dice, pues estén los dos normales y tal. O sea, que no os pasa ninguno de los dos nada. Dice, pues aquí alguna cosa hay que hacer. Dice, pues nada. Puedes coger un negro de estos que abanican. Y mientras haces el amor con la mujer, pues el negro que te abanique y tal. Con que vale, se van a la cama, llevan el negro y el negro, y el negro, y le cae a la gota. Y el otro nada. Y le dice a la mujer, anda chico. Y se me cago, y le dice, coge el abanico tú al negro a ver si... Y tal. Como que se pone el otro así, me cago. Y dice el otro. Y la mujer, ay, ay, ay. Y dice, Dios, dice el marido, estos negros no saben ni abanicar. Y ahora va a juntar unos de estos de pueblo. Le dicen catetos, pero bueno, de pueblo. Y la que estaba, estaba un pastor así, con las ovejas, con las cabras, y te abanico, y yo no. Y venga a llover, y venga a llover, y llovía a mares. Y en eso que le dice, entonces, pues lo, Sebastián, Sebastián, ¿qué pasa pues? Y dice, que se te lleva al río el coche. Y dice, me cago, y si tengo las llaves en el bolsillo. Y el centro, que estaba en el pueblo, estaban todos así sentados ahí con los jubilados en la plaza del pueblo. Y en eso que llega la Claudia Schiffer. ¿Sabéis que era una modelo impresionante alemana y tal? En un roll roll. Y coge, y va mirando, mirando, y de repente le dice a uno, Ambrosio, ven pa' aquí. Me cago. Y dice, decía el cateto, mi amigo Ambrosio, mira que eso está teído. A muchos. Con que coge, se va con las chifres en el cochazo, y a la media hora aparece con el cochazo el Ambrosio. Ambrosio, ¿qué tal pues? Y dice, me cago, de primera. Dice, hemos ido a una praderica, se ha quitado la ropa, se ha desnudado, y me dice, coge lo que quieras. Me cago, ya que estoy con el coche. Me cago en eso. Y le dice, y le dice, amigo, me cago, y es que tonto has sido. Y dice, claro, y dice, ¿cómo ibas a coger la ropa si no tienes hermana? ¿Cómo ibas a coger la ropa si no tienes hermana? Y ese, ya para terminar, el último. Dice, ese de dos amigos, y le dice, ¿qué tal? Que está recién casado, ¿qué tal la mujer? Y dice, ¿qué tal en el arte culinario? Y dice, me cago, y dice, de primera, y dice, y encima sabe cocinar. Bueno, gracias, y hasta todo el día. Un poco tarde, y vamos a finalizar con una canción que sabéis todas, y espero que nos acompañéis. Esa que les lleva por título, Torito Bravo. ¡Gracias! 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 La Vaca Negra 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 Gracias por ver el video.